Durante el primer semestre de 2016, las denuncias por delito de connotación indígena se cifraron en 75 versus las 152 que se registraron en el primer semestre del 2015. Una tendencia a la baja según el estudio que realiza la multigremial de la Araucanía, el cual indica que disminuyen considerablemente las denuncias por delitos de usurpaciones, daños y desórdenes públicos, maltrato de obra carabineros y amenazas. Estos resultados son atribuidos por el Intendente de la Araucanía al intenso y coordinado trabajo que realizan junto a las policías y el Ministerio Público. Ayer cumplió 11 meses y dijimos que lo que nos corresponde a nosotros es que se respete el Estado de Derecho y por tanto ustedes observan que en situaciones que nosotros podemos manejar desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista del orden, así lo hemos hecho. Sin embargo, la multigremial a través de su estudio da a conocer un dato que calificaron de preocupante. Aún cuando las denuncias han disminuido, la intensidad de la violencia aumenta. Argumentan mencionando dos hechos. El ataque a la iglesia en Niágara, donde feligreses, adultos y niños fueron amenazados de muerte con armas de fuego y el ataque incendiario en contra de Álvaro Bernedo, quien fue blanco de disparos por encapuchados en su vivienda. Hoy día realmente estamos más preocupados porque hay una alta intensidad y diversidad de los atentados. Hoy día podemos ver cómo se ataca a las personas, se ataca a las comunidades religiosas. Los encapuchados le disparan sin tener ni una tregua, o sea, hay quemarropa. También estamos viendo uso de armas de mayor calibre, o sea, estamos preocupados con este último barómetro. Según el estudio, la violencia se observa en el uso de la fuerza física y psicológica ejercida, la gran cantidad de individuos encapuchados que actúan, el uso de armas de grueso calibre, actos violentos perpetrados a plena luz del día, disparos en contra de personas, entre otros. De esto bien sabe la familia Vascur, quienes han sufrido más de un centenar de ataques incendiarios armados y donde incluso se utilizan explosivos. En este momento estamos con un factor de vida o muerte, o morimos o matamos, una de las dos, porque no puede ser, ¿la justicia dónde está? A ellos los tienen amenazados de muerte, ellos dijeron que los iban a sacar vivos o muertos del campo, con o sin carabineros. Es verdad lo que dice la multigremial, sí han bajado, pero los delitos cada vez son más intensos, los armamentos que ellos están usando son de alto calibre, le llegan los armamentos de afuera y llega dinero y entran y sigue esto. El barómetro da cuenta de 75 atentados incendiarios en las regiones del Bío Bío, Araucanía y los Ríos, 41 de ellos en nuestra región. Mientras en el Bío Bío los contratistas forestales son los más afectados, en la Araucanía durante lo que va del 2016 han sido los agricultores y los templos evangélicos y católicos los que registran mayores ataques.